Buenas tardes, estamos aquí en la comunidad de Porrelo Viejo, vamos a transmitirles la misa, hoy cumple 7 años de fallecimiento el Padre Rigo Ortiz, aquí va a ser la misa, ahorita es la primera llamada, parece que se agarró. En un momento más va a dar inicio la Santa Misa en honor al Señor Cura, digo Padre Rigo, Ortiz de aquí de la comunidad de Pueblo Viejo. Gracias. 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 Gracias.